Gracias por el pase compañeros. Desde la ciudad de Piura nos encontramos en estos momentos con Alexander Gallardo Sandoval, quien es coordinador regional del partido Fuerza Popular, quienes se van a pronunciar respecto a lo que ha sido la captura en las últimas horas de la lideresa de esta organización política. Muy buenos días, coméntenos, ¿cómo han tomado ustedes esta acción que se ha detenido a la lideresa de su partido? Para todos los simpatizantes, militantes de Fuerza Popular, ha sido una medida que no se ha sorprendido a todos. Consideramos que es arbitraria y desproporcional respecto al procedimiento. Yo creo que ella está colaborando con la justicia hace un buen tiempo y hoy por hoy debemos de alguna manera actuar de manera mucho más fuerte con quien es la líder del partido político más importante del país. ¿Consideran injusta estar súper fuerte de la justicia? Yo creo que esto es proporcional y arbitraria. ¿Por qué? Porque ella tiene raigo en nuestro país, ella trabaja aquí, tiene su familia aquí y considero que con todos estos argumentos no era necesario que se le expose y se le lleve detenida a cómo se está haciendo el día de hoy, el día de ayer. ¿Qué medidas van a tomar ustedes? ¿Ustedes vienen mostrando su espacio a la lideresa? Así es, estamos haciendo vigilias, estamos haciendo plantones a nivel de Piura. El día de hoy a las 7 de la noche estamos reuniéndonos a nuestro local en Santiago Oro 565 para mostrarle nuestra solidaridad a nuestra lideresa y que ella no esté sola, que estamos unidos más que nunca y le damos nuestro respaldo y que sabemos que pronto va a estar libre y va a estar nuevamente liderando nuestra institución política. ¿Y el día de hoy dónde se van a reunir? En Avenida Santiago Oro 565, todos los fujimoristas, todos los simpatizantes de Fuerza Popular van a estar reunidos al día de hoy haciendo una vigilia por nuestra líder. Gracias por ver el video.